de tantos sacrificios, pero queda la satisfacción de haber alcanzado un sueño. Es la culminación de un camino difícil pero placentero, donde se comienza con el aprender a leer y escribir, y donde se van adquiriendo tantos conocimientos y experiencias muy necesarias para nuestras vidas. Pero lo más importante de este latido de tiempo es haber contado con tantos educadores muy profesionales en sus tareas, que se llegaron a convertir amigos confiantes en nuestro diario de vida. También, haber contado con tantos amigos en nuestras aulas, deseosos de adquirir conocimientos y aportar ese granito de arena en nuestra formación como personas. El camino que ahora empiezan será aún más complicado, pues serán ustedes los encargados que con su labor formen una mejor sociedad para las nuevas generaciones y para ustedes mismos. De nuestra parte les deseamos muchos éxitos. En este camino van a empezar en su carrera universitaria, si Dios les da su privilegio, o en sus labores que puedan adquirir o se puedan desempeñar. Que los conocimientos y experiencias adquiridas durante todos estos años les pueda aportar en su día y vivir. Y nunca jamás se olviden a nuestra institución que las acogió como su segundo lugar. Gracias. 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 Gracias.